¿Sí? ¿Conoces a Siegfried de Denesle? Desde luego. ¿Novedades sobre él? Lo van a ascender. ¿Sabes por qué? Ha cambiado. En la ciénaga murieron muchos a manos de los elfos, todos menos él. Dicen que estuvo dos días escondido en el cadáver de una vaca. Independientemente de lo que ocurriera, seguro que el viejo Ike de Denesle, su padre, no habría huido ante los elfos. No lo juzgues. Quizá recabó información sobre la táctica de los Skoyatel, pero ¿qué es eso en comparación con una mancha en su honor? ¿Dónde está? Instruye reclutas frente a la sede de la orden en el barrio de los templos. ¿Sí? Muy bien. Buscaré a tu hermana. No te costará reconocerla. Nadie es ajeno a sus ojos azules. Es rubia, esbelta y preciosa. Hay una cortesana de ojos azules en el burdel. Mi hermana jamás se degradaría así. Encaja con tu descripción. Consigue pruebas. Está en juego el honor de mi familia. Haré todo lo posible. ¿Sí? ¿Puedo pasar la noche contigo? Con mucho gusto. Gracias. Sígueme. Quería vivir una fantasía que tengo. Primero un baño... ...y luego tu fantasía. ...y luego tu fantasía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una cortesana de ojos azules en el burdel. Mi hermana jamás se degradaría así. Tengo pruebas. Vi que tenía marcas de colmillos en el cuello. ¿Cómo es posible? El vampiro que la mordió la habrá hechizado. Quizá. Quizá el vampiro ronde el burdel. Ayúdame, por favor. Haré todo lo posible. Hemos cerrado. La dama de la noche. No ve a cualquiera. Tengo algo para la patrona. Pues vete a un burdel. ¡Largo! ¿Esto no es un burdel? Esta es la casa de la noche. No es para vagabundos andrajosos. Tengo oro. No me dejo sobornar. No es mi intención. ¡Voy a matarte, cerdo! Estoy perdido. Entra. ¿Qué pasa? ¿Qué descortesía? ¿Cómo te atreves a irrumpir sin invitación? He venido por trabajo. El Geralt de Rivia que conocí era un brujo cortés. Disculpa, he perdido la memoria. No me conoces. Llevo tiempo siguiendo tus andanzas. ¿Por qué te interesa? Mi amante te consideraba su amigo. Murió mientras te ayudaba a luchar contra un poderoso enemigo hace mucho ya. ¿Qué te trae por aquí? Hablaste del pasado. ¿Qué puedes decirme de aquel hombre? No era un hombre. A pesar de todo, era tu amigo. Regis le daba demasiado a la botella. Por eso lo dejamos. Su vicio casi le mató. Unos campesinos furiosos lo atacaron. Una vez recuperado, pasó tiempo a solas hasta que te conoció. Por desgracia, no me acuerdo de nada. No te preocupes. Agradezco que al morir tuviera amigos. ¿Quién eres? Soy la reina de la noche. Cumplo los sueños de mis clientes. Los dejo satisfechos. ¿Y sin una moneda? Cumplo sus sueños, aunque sea durante un instante. Y los sueños no tienen precio. En este edificio mora un vampiro. Las marcas del cuello en una de las chicas. Algunos animales corrientes dejan esas marcas. El hermano de la chica cree que jamás trabajaría en un burdel. Cree que está hechizada. No seas ingenuo. La chica vive como una princesa. Los clientes venden sus propiedades para pasar una noche con ella. Su hermano quería entregarle en matrimonio a un viejo imbécil. Prefiere ser una princesa de la noche. Un fruto prohibido eternamente bello. ¿Qué? Lo percibí cuando bebí su sangre. Nunca mato. La sangre me da vigor. Como el alcohol para los humanos. Menuda estupidez. Mis hijas y yo bebemos la sangre de nuestros clientes, pero jamás matamos. Nos dan sangre para pagar nuestros servicios. Todos salen ganando. ¿Y la chica de ojos azules? Me convocó ella en sus fantasías. Ansiaba la libertad. Y la belleza eterna. No somos monstruos. Te ofrezco un trato. Una noche con mis hijas, a cambio de olvidar este asunto. ¿Y si no acepto? Alguien morirá. ¿Tú, yo, la chica de ojos azules? ¿Quieres elegir la muerte aunque sea la de un vampiro? Los brujos cazan monstruos, vampiresa. No es nada personal. Reza para que sea tan potente como afirma la leyenda. No es nada personal. No eswalkido. ¿Sí? La vampiresa ha muerto Tu hermano te espera en el nuevo Naracord ¿La has matado? Sí, vuelve con tu hermano ¿Quién te otorgó el derecho de decidir el destino de los demás? Tan solo eres un asesino a sueldo que mata por oro La patrona me habló bien de ti Era una vampiresa ¿Bobadas? Ahora haremos la calle como putas baratas No tienes por qué venderte Tengo un encargo para ti Mata a mi hermano No mato a humanos Espero que se te caiga la espada Asesino ¿Dónde está mi hermana? En el burdel Maté al vampiro Así que volverá Devuélveme a mi hermana El vampiro ha muerto Y mi pago Lo tendrás cuando mi hermana vuelva a casa La gente nunca cambia No lo tendrás con la gente No lo tendrás Fernández Me pasa No lo tendrás tan No lo tendrás Quo Lo tendrás Lo tendrás No lo tendrás Quo